Poder ver a mi familia, poder ejercer mi carrera. Imposible no emocionarse, soltar las lágrimas y sobre todo soñar. Ahorita estoy en la escuela estudiando mi maestría, entonces siento que me daría tantas oportunidades más que yo sé que yo me merezco. Después de cuatro años turbulentos con la administración Trump, para cientos de miles de soñadores como Lidiet, finalmente llegó el día donde el cambio se traduce en esperanza. La paz, la tranquilidad y el sentido de simplemente ser aceptada. Sin perder tiempo, a horas de jurar como el presidente 46, Biden firmó ya una acción ejecutiva para mantener y fortalecer el programa DACA, aunque muchos fueron a exigirle que es hora de algo permanente. El mensaje para él es que no es suficiente. DACA, aunque nos cambió la vida, no es la solución. Por eso el demócrata intentará además que el Congreso apruebe su propuesta de reforma migratoria, que de ser aprobada crearía en ocho años un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, aunque los soñadores obtendrían la residencia legal casi de forma inmediata. Si se aprueban los DACA, obviamente como tienen ya un permiso, ya sometieron sus documentos, sus pruebas de que han estado aquí. En su primer día, el nuevo presidente también arremetió contra el símbolo más grande del presidente Trump, al emitir una proclamación que pone fin a la declaración de emergencia nacional en la frontera, que suspendería a su vez fondos adicionales para el muro. ¡Gracias!